¡Suscríbete! No sé qué me pasa con esa canción, bro O sea, me la he acordado y me acuerdo que el ritmo tenía ese ritmo así ¿Tú te acuerdas cuál es? Creo que no llego Yo tampoco llego, pero venga Voy a llegar a unas casitas que están por aquí nomás Y ya, me equipo y voy allá donde te he señalado, ¿te parece? Voy a quitar este punto ¿Tanto te demordaste en saltar? ¿En serio? ¿Por qué no saltaste antes? Llevo una pistola que es como un francotirador, que flipas, esta madre tiene una mira increíble, una mira de un franco básicamente Estoy buscando por aquí cofres, por si acaso ¿Has llegado acá donde voy, donde estoy yo o no? ¿No llegas a donde estoy yo? ¿En serio pirata? Todavía no, todavía no Tengo un poquito de loot nomás, un poquito ¡No llegas a donde estoy yo! ¡Que fue el puerto! ¡Ay lo mames! ¡Ese silencio! ¡Ese silencio! ¡Ese silencio! ¡Pobrecito el pirata ese ando me mencería y se silencio por ahí! Tranquilo, es normal, es normal Es normal que Que entren a tu cuarto y digan Hola, me llamo Tali Vengo de Tali, bla, bla, bla Uy, va, la que me ha cogido, hermano A ver, yo no sé Que le ha pasado a esta vaina Esto así, esto así Vale, no Cambio Esta por esta Toma Toma, 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 toma Dime que lo mato Dime que lo mato Se ha pasado, se ha pasado solito Se ha pasado Solito, venga, pues muerto Ya tengo uno menos Tengo balitas por aquí Esto por aquí Y me llevo estas Granaditas Dice bomba Que necesitan carritos Ya me encuentro un wey aquí Que me matan No tengo arma, no tengo nada Es que no tengo nada ¿Y qué haces tú? ¿Y qué haces tú por allá, entonces? Eh, intentando ahí Pone a tu Si vienes pa' acá Pa' donde estoy yo Yo mate a un vato por ahí Puedes encontrar su loot A ver si rompo ya esta parte de la pared Vale, vale Vale, voy a por el loot del vato Que lo mate Uy, me pareció haber visto otro Pero no, no, no A ver El loot de este vato Listo Listo, listo ¿Dónde estás pirata? No pa' allá Porque había un wey aquí Pero ya he visto Bueno Puedo, espérate Que encontré ¿Cómo se le da? Adiós Vale No estamos tan lejos Ya estoy aquí Ya estoy aquí Para salvarte el culito ¿Tienes armas para seguir por allá? ¿O no tienes armas para regresar Y coger todo lo que había atrás? Venga Hombre Pero si vas algo bien A ver Por acá yo he visto tiros Pirata Uy, uy Los lagasos, bro Pero que tengo esto Limitado a 30 FPS No sé por qué De repente se sube a 120 Y como está limitado a 30 Se baja ¿A dónde coman los FPS Que yo quiero usar? No, yo mediante la aplicación No, ya Vale, lo he visto No dispares Que tengo yo silenciador Así que él No sabe dónde estamos Creo que muerto No, no, ya lo bajaste Vale Ese Entre más rápido lo matemos Mejor Pero como tengo silenciador Su compañero no sabe Dónde le vienen los disparos ¿Me entiendes? No Uy, este franco morado Está muy bueno ¿En serio un franco morado? No, ya murió ya Mira, ya ha muerto Vale, ya mató el pavo a un vato Yo voy a por su loot Hombre, atrás tenemos más Ahí va, vaya lagazo Vaya, vaya doble lagazo Se me ha bajado esto Los FPS es un montón Flipante Atrás tenemos más Nomás te digo Atrás también Yo he escuchado por ahí disparos Y a ver qué pedo con esos Vale, no veo a nadie en ese loot Pirata, vamos a por el loot El que está aquí Cuidado que ha de venir gente Y cuando estoy grabando con el fraps Pues esto me da un bajón de FPS A veces De vez en cuando Está limitado a grabar Ya te dije con cuánto Pero a veces se sube a 120 Cuando se vuelve a bajar a limitación Tengo que quitarle la limitación Tengo que dejarle en 60 nomás En 60 iría perfecto Pero bueno Vale, espérate ya Ya no disparan Bruno Atrás Ya están disparando Sí, sí, sí A ver si los logras distraer un poquito Puedes distraerlo Sí, lo logras Estoy intentando ver Pero no lo veo Bueno, vale Espérate Espérate Esto lo hacemos Y nosotros Vale, con esto Tenemos altura Vale, mira Míralo, míralo Toma, toma, toma Tengo altura Tengo altura Ahí está Muerto Eras tú ¿Eras tú el que disparaba? ¿Qué pasa? ¿Tú seguías disparando o qué? Que ni que era de guía Te digo que no escucho Si me dejara subir el volumen Vale, vale Te dejo Espérate que me cargo A otra que está acá Vale Vale Tenemos otros por allá Esa la he bajado Donde me metan un tiro Estoy muerto Ya no No sé dónde están No sé dónde están ¡Hala! Ah, míralo Toma Esta me la he bajado yo Tranquilo Ya hay alguien más Que me está disparando Pirata No sé de dónde Este no era, ¿verdad? Este no puede haber sido No Ese no era El de acá yo lo he bajado Acá tiene que haber otro cofre Porque yo he bajado uno de por acá Ah, vale Está detrás Lo he ido Pero te van a matar ahí Está solo Yo me he ido No importa No lo veo Te ayudo, te ayudo Está como empanado Muerto, muerto Vale, ok Perfecto Eh, llevo 5 kills Tú Ni una ¡Hala! O sea, ¿quieres decir Que todos los que Hemos matado He sido solo yo? Eh... Se supone que me la he robado Pero bueno No hay problema Bueno, esta aquí sí Te ha ayudado No quise robártela Te ayude Pero bueno Te la terminé robando Eh... Hay escudito Hay benditas Uy, mi franquito No Espérate Mal chico Mal chico ¿Qué hace mal chico? Yo quería el franco Yo quería ese franco Mal chico A ver, ¿para dónde? No tengo muchas balas De la... De la escar esta Pero venga Vamos a... Por el loot Que va a caer por acá Va Cúrate primero, ¿no? Que llevas menos vida Mira, acá cerquita Hay un loot A ver Acá cerquita hay un loot A ver si vienes por ahí Llevo un escar Vale Digo cerquita Porque aparece Pero no estoy seguro Ah, que viene la tormenta Corre Corre Que viene la tormenta ¿Qué crees que estoy haciendo? Nos va a pillar la tormenta Lo sabes, ¿verdad? Sí, pero allá no hay nada más Que yo pueda hacer Bueno, yo voy directito a loot Bueno, no estamos tan lejos No estamos tan lejos Tú, tranqui Tranquilo que no estamos tan lejos Solo corre y llegamos Ya está Aún no nos pilla Así que perfecto Vale Cuando lleguemos a ese loot Estamos ya a salvo Bueno Pirata, ¿para qué quieres tremendo franco? Te doy mejor mi pistolita Que es igual que ese franco Pero menos... Hace menos daño De él, perro, ¿no? Pero es que llevo todas las kills yo Bueno, llevo 6 kills, ¿eh? No sé de dónde me he sacado la sexta 25 jugadores Que la podemos ganar Hombre, se te ha escuchado por un ratito horrible Horrible, horrible Que lo voy a... No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Que yo lo que quiero es llegar a punto No me interesa ya tu franco Venga, tranquilo Tranquilo No, no te me pongas aquí estérico ¿Por qué te he pedido el franco de broma, pirata? Vale Estoy casi en punto Bueno, estamos casi en punto ya Toma Aquí vamos a ir subiendo Tal cual Listo Estoy donde quiero estar Estoy donde yo he querido estar Por aquí Tal vez me toque algo bueno, pirata ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has tenido que silenciar? ¿Por qué están quitando la caer? ¿Pero esto qué es? ¿Su fusil? Vale Hombre ¿Tú has visto? ¿Quieres este subfusil? Chiquitito Pirata Pirata Te van a dar Uno que flipas Es que Si no soy yo Quien lo cubre Este vato nunca se cubre Si no soy yo Te matan Si no soy yo Te matan Y aquí todavía te pueden matar Así que Venga Agradeceme Que te he estado salvando De muchas Ese vato lleva Un muy buen Arba Quisiera llegar Hacia donde él Pero no sé cómo Vale Solo tengo esto ¿Qué se supone que es? Destructor Dice Vale No sé Ese A ver Si de todos los tiros Le doy uno No te quedes así parado Dispara Y regresa Si le das bien Y si no le das nada Con el daño Que hace esto Está un poquito Difícil No te quedes así parado Tenemos que movernos Pirata Hombre Me ha metido Un buen tiro A ver A ver si se asoma A ver si se asoma Atento ahí A ver si se asoma No te quedas Por no estar jugando Esto me ha hecho Volviendo mal Lo que era antes Vale Como nos vamos a tener Que mover Nos vamos a enfrentar A él de cara Pirata Así que de otra No nos va a tocar Más que enfrentarnos De cara Verás que yo aquí La lío Yo solito Vale No sé dónde está Ahí va ¿Dónde está Pirata? Toma 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 Muertísimo Que ya lo he matado Ya Hombre Este franco Como que me lo llevo yo Y hasta acá Como que me la llevo yo Este lanzagranadas También me lo llevo Y venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Porque si no Recuerda que por allá Por acá Al frente Tenía a nosotros Pirata Ven 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 He estado tensísimo Yo la verdad Me puse bastante tenso En ese rato ¿Tú? También Yo sí Me he quedado un poquito callado Sé que para comentar Es que aquí Si comienzo a comentar Como en los directos No gano ni una Entonces Me gusta quedarme más calladito Para ganar Porque si no Ahora no veo Ahora llevo un buen franco Llevo el mismo franco Que el tuyo Pero en azulito Casi digo dos personas Si no A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Tienes materiales Tienes cosas Algo o nada Materiales Tengo un poco Doscientos Y al Un poco Sabes que vamos a coger Esta lanzadera ¿Verdad? Sabes que quiero Esta lanzadera Que está aquí ¿Coger a fe? Lo sabes ¿Verdad? Pero es que no me vale No No Tampoco te vale ¿Verdad? No 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 Pero no viene De esta No me está Para allá ¿De dónde? De acá El wey Yo creo que la de acá A mi creo Vale lo vi Lo vi ¿Ves la paleta amarilla? Vale Están ahí La paleta amarilla de enfrente Que se está dando remadrazos con otro Ah vale ya Pues ese es El otro está en la parte de abajo Yo lo vi Yo lo he matado también ¿Has visto el que estaba en la parte de abajo? Sí Sí Vale Yo veo uno Y a ese casi le doy El tiro de subida Hombre que no le doy ni uno Toma Le has dado Le has dado Pirata Le di y no sé quién me mató No, no Si ya me di cuenta Por eso me he puesto esto No es porque ¿Por qué crees que estoy haciendo todo este Este lío aquí? Sé que la próxima me toca cubrir No sé de dónde te han matado Lo que sí sé Es que ahí hay uno Y le acabo de meter un tiro Que flipas Dos tiros Que flipas Hombre Vale Vale, vale ¿Sabes dónde está? Ya no lo puedo ver Vale, lo he visto Va a venir en paracaídas Míralo ¿Te imaginas? Le doy Vale Vale, por allá también se están dando Tengo otro acá Hombre La tengo un poquito complicada La verdad Vale Aquí está tu franco Me lo llevo yo Me llevo yo tu franco Pensé que yo le iba a matar Pensé que le iba a matar De ese francazo ¿A quién de ese francazo? ¿Qué le di ese francazo? Bueno Pues no siempre es así Ahí tengo a uno Lo cual le voy a hacer así A ver si lo mato O bueno Ahí había uno Quedamos dos Hombre No Ahí ya no está ¿Dónde está? Vale Lo he visto Hombre No No me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo que me ha pasado No sé si viene O no me viene No tengo ni idea Lo único que sé Es que estoy aguantando Como un crack Vale Vale Cero de cero Cero de cero Pirata Sabes que la tengo Flojísima ¿Verdad? Sí güey Pero es el último Dale Dale Que tú puedes No en serio No en serio Pero si le he dado El último Le he dado El escopetazo No lo creo Chicos Pues hasta aquí el video La verdad Lo he intentado Por todos los medios He estado flojísimo Un poquito callado Y de todo Pero mira Me ha salido una buena partida Y al final Pues llevaba mejor pin Que yo Porque yo le di El último Tiro Y lo hubiera Por lo menos Creo que lo hubiera matado Además Este es un vato De esos viciados Que compra de todo Entonces flipa Él es viciado Y yo no Sin nada más que decir Chicos Adiós Pirata Bye